En la mañana de este 23 de abril, el Magisterio de la provincia de Guanentá llevó a cabo la marcha por las principales calles de San Gil. Se concentró en el Parque de la Libertad, donde los dirigentes sindicales y regionales del Sindicato de Educadores de Santander, CES y FECODE, expusieron ante los asistentes los puntos del pliego de peticiones que lleva más de 50 días en negociación. Los líderes locales y regionales expusieron y ratificaron sus peticiones ante el Ministerio de Educación y el Gobierno Nacional. De la localidad nosotros vienen 35 docentes, como ustedes pueden ver, está presente toda la provincia de Guanentina, más o menos alrededor de unos 500 docentes, algunos están trabajando, pero contentos, felices, exigiéndole al Gobierno todo lo que hemos venido trabajando hace 50 días y 9 años de lucha para que cambie nuestra situación, para que se dignifique el Magisterio, para que se dignifique la educación en Colombia, los jóvenes, los niños, que sean el futuro de Colombia y por eso estamos luchando. Los educadores marcharon y corrieron, demostrando alegría y firmeza en sus reclamos. Ante las últimas declaraciones de la Ministra de Educación, Gina Parodi, los maestros tienen estas respuestas. La Ministra no está enterada de nada, Gina Parodi, usted sabe, como todos los políticos, defendiendo el Gobierno de Santos, no saben, no están ni enteradas de cuánto es el salario de los docentes. Tenemos 180 mil docentes en el país, ganándose 1 millón 300 mil pesos, que son los compañeros del 12 de 38, y los demás compañeros que pertenecemos al 22 al 37, todos no hemos llegado a la categoría 14, el mayor salario que tenemos es 2 millones 700 mil después de 30 años de trabajo. Tenemos alrededor de 20, estamos exigiendo nuestros derechos, estamos de acuerdo con las políticas de Santos, estamos de acuerdo con las amenazas de la señora ministra, estamos arriba, arriba del Magisterio. 18 maestros. Bueno, ¿qué piensan de las posiciones que ha tenido la ministra en los últimos días? Son unas posiciones totalmente equivocadas, cerradas, para el Magisterio colombiano y el pueblo colombiano en general. ¿Se mantiene el panel? Se mantiene hasta que la ministra solucione la problemática que tiene el Magisterio colombiano. Estudiantes del Colegio Chapala acompañaron a sus profesores en la marcha y ratificaron su apoyo. El acompañamiento que les brindamos, porque hablo en representación de mi institución, es el de apoyarnos y respaldarnos el 100%, puesto que me parece que la educación pública no es la mejor. Queremos un salario justo para los profesores, los respaldo 100%. También la marcha recibió la presencia de dirigentes regionales del sindicato, quienes vinieron a expresar su solidaridad con la protesta de los educadores de la provincia guanentá. El Magisterio sigue en la plaza pública. Nosotros tenemos un acuerdo con el gobierno a través de una resolución que estableció la negociación del pliego de peticiones. Aspiramos a que la respeten y se solucionan los tres puntos que estamos planteando. Nivelación salarial, carrera docente, el problema de salud, y con ello la política educativa para que se mejoren las condiciones en las aulas escolares. La salud de los educadores hoy podemos decir que está agonizando. Pues vengo de una correría por el sur de Santander y es lamentable escuchar a los educadores en el incumplimiento de los términos del contrato. Citas represadas de un año, de tres meses, de seis meses, de cinco meses. No se le está dando atención al Magisterio y a su familia. Le represan los órdenes de exámenes. El Magisterio colombiano hoy está enfermo a causa de la sobrecarga laboral. Tengo que decir acá que el Magisterio rural de primaria tiene una inmensa sobrecarga laboral. Tiene que atender seis grados un solo docente. El presidente del Sindicato de Educadores en el departamento también hizo alusión a las alocuciones de la ministra de Educación. Lamentablemente la ministra no ha estudiado la realidad del Magisterio colombiano. No conoce la escala de salario. No ha ido a las instituciones a verificar el hacinamiento y masificación que se está dando. Y no conoce la problemática de salud que se está presentando en todas las sedes donde están atendiendo a los maestros en Colombia. ¿Continúa la lucha? Nosotros continuamos porque este paro es constitucional. La etapa de negociación no ha terminado. Y aspiramos a que el gobierno respete los términos de la negociación que son de 40 días hábiles. Ajá. ¿Las marchas continúan? Las marchas van a continuar en todo el país. Y el lunes haremos presencia a 100.000 maestros en Bogotá para presionar en la culminación de la negociación del pliego la solución a estas justas y legales peticiones. Los profesores insistieron en sus arengas que no temen a las amenazas de la ministra de Educación y que mañana viernes 24 de abril se concentrarán frente al CES Parque Santander para protestar contra el pésimo servicio de salud. ¡Mira! 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 ¡Mira!